Hoy voy a hablar sobre una aclaración y una noticia del canal. El cambio de nombre. El cambio de nombre se refiere al primer nombre que tenía, este solo era temporal y experimental. Cabe aclarar que este nombre no hace referencia al caballero de Halloween. La segunda noticia significa que voy a estar subiendo diferente contenido y no solo me limitaré a subir Blackmore, Ejemplo, Toads, Gameplay e incluso resumir la historia de diferentes juegos. ¡Qué buen servicio!